Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy de nuevo estoy en la estación Hospitales de Bogotá, TM Bus Y vamos a ver si hay alguna novedad, no hay novedades, por aquí Nos vamos a poner nuestro traje de operador Y vamos a, obviamente vamos a cambiar de ruta, la última vez la ruta que hicimos, chévere, nos fue bien, ¿sí o no? ¡Están escuchando lo mejor del transpiletio! Vamos a escoger este que me ha gustado la última vez, que me pareció muy chévere manejar Y vamos a tomar, obviamente ya no va a ser el Consejo de Bogotá, vamos a tomar una un poco más larga Que sería, intentamos Portal Norte No madre, vamos a ver, Portal Norte, venga a ver Transmueve Súbate, súbete Oye, súbete amigo Vamos, ¿cómo es? Próxima parada ¿What? Pues a ver ¿Cómo que próxima parada del vagón establecido? Ok, vámonos por acá como siempre hacemos, ¿no? Es la primera que hay que hacer, ¿no? ¿O no? Venga, 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 ¿cómo es la ruta acá o qué tal sea diferente? La última vez me di cuenta que si uno se acercaba mucho, me contaba la parada y obviamente no pudo hacer eso Voy a ir a dar todo este giro por acá, que no sería lo adecuado si iba a ser un Transmilenio Pero es porque después me la cuenta Próximas paradas Y Wow Milenio Tercero Me dice que para realizar O sea, ¿ya? Hospital Ahora sí, ya debo empezar Próximas paradas Milenio Tercero Milenio Tercero Ok ¿Se homologuea mucho? ¿Quién se homologuea? ¿Qué dice? ¿Se homologuea? Próximas paradas A ver, me explicaron que con P paro esta miércoles No, no, pero no, con P no lo paro tan duro Eso suena un poco extraño La parada está... Me pasé, me pasé la parada P Ah, tengo que mantenerlo oprimido Ah, ok, así sí Listo, ahora abrimos puertas Para realizar... Oiga, ya me estoy volviendo experto en esto Voy a hacerlo, Vicepresidente Ejecutivo Eh... Sí, señor Milenio Tercero Listo Lleamos las puertas porque ustedes ya saben, ¿no? Ahora dice que... Próximas paradas Calle 22 Sí Ok, calle 22 son dos estaciones más a derechito Derechito por esta misma Pues vamos, vamos a ver Creo que... ¿Cómo es la cosa? Dijimos que era derecho, ¿no? La calle 22 Entonces tenemos que seguir por acá, ¿cierto? Bueno, me gustaría ir sabiendo Que actualizaciones Ustedes que están más pendientes De... Del juego Tiene planeado Deptatán Creo que me pasé No, todavía no Tiene planeado Deptatán Para el juego Que actualizaciones Ustedes que están más pendientes Saben que... Que se tienen planteadas Para próximos meses Días o baños Ahí ya la paré Pero no sé si estoy bien ubicado No, no estoy bien ubicado Vamos a moverlo un poquito Creo que estoy... Me salí del... Ya Ahora sí Para realizar Calle 22 ¿Alguien estaba por ahí? ¿Ven a alguien? ¿En la estación? ¿No? ¿Nadie? Nadie Nadie Oiga, esta estación Sí tiene torniquetes Miren ¡Oh! Y hay un señor bigotón Ahí que atiende Señor bigotón ¿Dónde está? Señor bigotón Bueno El señor bigotón Que vende los pasajes Pues excelente A este ritmo Voy a poder llegar A la velocidad Para viajar en el tiempo Como Martin McFly En la película De volver al futuro Si mis cálculos Son correctos Cuando ese vehículo Llegue a las 88 millas Por hora Te asombrará Lo que verás Uy, 122 kilómetros Por hora Dios mío No, Toretto Toretto me quedan Los pañales Mijo Esa es Ay, Dios mío No se vaya ¡Espera! ¡Oh! ¡Wow! Que frenada tan increíble Esta es la primera vez Que estaba ahí ¡La frenada tan increíble! Uy, se imaginan Cuando coloquen La fase O sea, donde hay La estación Portal Sur Y esto va a ser Una locura ¿En serio? Esta es 100 Calle 100 Oiga, sí Mira, es calle 100 Este edificio Lo identifico Ay, qué rico Uno recuerda Cuando he ido A calle 100 Alguna vez Tuve que ir allá A la calle 100 Para llegar a la universidad militar A un concurso de historia Solamente la universidad militar Está un poquito más lejos Pero tenía yo Que bajarme En la estación Calle 100 Y ahí me echaba Una caminadita Larga bastante Pero Pero esa zona me gusta Me gusta Me gusta mucho Esta zona me parece muy bonita Ahí llegamos Calle 100 Súbanse Gracias, señores ¿Quién más se va a subir? Nayden Oiga, mi bus Va Vacidito Pero bueno Es que a estas horas de la noche ¿Quién es eso? Nayden Aquí Antonio 23 23 4 4 4 Tiene problemas Dice que porque le aparece Desalimentando ¿Qué significa eso? Porque es la primera vez Que alguien también me dice eso No sé qué significa Estoy igual Juan no está hablando ¿Cuál Juan? Ay, escucha Espere Trataforma 2 Módulo ¿Sí será esta? Me dice Juan Que hagamos La ruta C50 ¿Y quieres manejar? Ok Dale Bueno Que pida el carro No hay que me atropelle Como siempre me pasa Porque me atravieso Y me atropella Vale La ruta C50 A terminar Al parecer Tengo que subirme A la estación terminal Para que me recoja Ya que soy un pasajero ¿No? No, pero C50 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 Bueno 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 Ya terminé Ya terminé mi trabajo En terminal Y ahora es el señor Antonio No, venía Antonio No, vecino Juan 3478 Free3 Quien me está llevando Al portal No sé por qué Porque yo no vivo allá Pero quiero ver esa ruta Ay, no puedo verla Como no soy conductor No puedo ver esa ruta Que tan larga sea Alguien que me diga Que tan larga es esa ruta El C C50 No me parece una ruta fácil Uy, uy, uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este man va Va toda Este man va toda Ese 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 Juan 3478 Free3 Wow Maneja Ihh A niveles Increíbles Me dije que maneje muy bien Maneja muy bien Porque sabe controlar El bendito carro Pero es increíble Wow Y se las sabe todas Y todo Las paradas Y todo ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah Se saltó la parada Se saltó la parada Se saltó la parada A mí me pasó eso Muchas veces Bájate acá ¿Cómo que me bajé acá? ¿Qué pasó? Ya me botó Ok Ok Pues me bajaré Se dañó el bus Ok Siento que Viene un carro ¿Por qué se escucha como un carro? Hay un carro que viene Ahí está Llegó Wow Pensé que iba a seguir derecho Ole ¿Qué pasó? Otra vez se le trajo El carro al Jajajaja Ay no Ese Juan Si es muy chistoso Se estrelló Bueno Me identifico Con Juan Porque son cosas Que a mí me han pasado A ver No, no, espere No, Juan Ahora sí me siento aquí al lado de Juan Bueno, vamos con Juan tranquilo No, yo no veo a Antonio por ahí Soy Loven, yo no veo a Antonio Yo creo que, es que Antonio es nuevo Yo creo que a Antonio le va a pasar Le pasa lo mismo que a mí cuando yo empecé en este juguera Que yo no sabía cómo llegar a las estaciones Esto ¡Ay sí, se subió! Yo Desde hace menos de dos meses ¿Qué pasó con Antonio? ¡Antonio! ¡Súbete! Y no quiero comer empanadas frías Porque no me gustan las empanadas frías Me gustan calentitas ¡Ay! ¡Ay no! Que no se le vaya a torcer el... ¡No! Este mal no se... Antonio Acércate Acércate A una silla Y deja Que tu personaje Se siente Y déjalo Quieto ¡Nostia, Antonio! ¡Antonio! Antonio se quedó quieto ¡No atropeches a Antonio! ¡Cuidado! Antonio ¡Antonio! ¡Súbete! El bus solo se ve La parte de arriba Debe ser un bus Debe ser un bus Pobre Antonio No ve el carro Solo se ve Es súper extraño Lo que te pasa a ti Pobre Antonio La verdad Bueno pues Oiga Buena propuesta La de Juan Que volviera a reaparecer Aparezca en Virrey Y ahí lo espera Ah Buena idea A ver Si vemos a A Juan o no A Antonio Perdón Ah si ahí está Antonio Ahí está Está mirando Para el otro lado Si Antonio Está esperándonos Al otro lado Antonio Atrás tuyo ¿Qué pasa con Antonio? Es que Antonio Antonio debe tener algún problema De rendimiento O no le carga bien todo Su internet No sé ¿Qué podría hacer? Ahora le hace reiniciar El personaje En héroes Yo creo que Antonio Va a resultar Llegando a la estación Suba punta De reinicios Y reinicios De personal Antonio ¿Dónde estás? Responde Respóndenos Antonio ¿Dónde estás? Te secuestraron Los extraterrestres ¿Dónde estará Antonio? Porque como que Se los llevaron por completo Los secuestraron Los extraterrestres Creo que ese es Río Negro ¿No? Esa es la estación Río Negro A ver Vamos a ver ¿Dónde está Antonio? Ah, mírenlo Allá está Antonio Corre 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 Forest A ver ¿Si se subió o no? Ahí, ahí se subió A ver No diga que otra vez Ve sobre el techo Ay Por fin Se sentó Y todo el antonio Mirando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 21 ángeles Sí Se desconectó Se desconectó Juan Juan se fue Y Antonio se quedó por acá Y también me abandonó No Antonio No Se aleja Antonio No Antonio No me dejes Antonio No Antonio Antonio Así es Te arrastrarás de rodillas Arrastrándote Se ha ido Se ha ido Hombre llorando Gracias amigos Por haberme acompañado Y no olviden Dale like Comentar Y suscribirse Mientras Antonio Se va alejando Y bueno Pues espero verlos En un próximo capítulo Bye bye We'll be right back